Bienvenidos a todos a mi canal, yo soy Karen Romero y esto es un nuevo vídeo. Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy como veis en el título traemos la segunda parte de la ceremonia al grito de la independencia de México. Para todo el que no haya visto todavía mi reacción y quiera pasarse lo dejo por aquí arriba. En la ceremonia del grito del año pasado hubieron fuegos artificiales y una orquesta que tocaba en vivo. Vamos a ver si este año habrá lo mismo. Así que nada, antes de empezar con el vídeo dejo por aquí mis redes sociales para todo el que quiera seguirme a diario o hablar conmigo. Ya sabéis, redes sociales. Y ahora sí chicos, sin mucho más que decir, vamos a empezar con el vídeo. ¡Qué bonito! ¡Ya empieza! ¡Qué bonito! Vale, está la orquesta. Y los huevos van como al ritmo, ¿no? De la música. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pensaba que los colores de los huevos artificiales eran solo los colores de la bandera, chicos. Pero veo que hay rosa, azul, amarillo. Una pregunta que tengo yo. ¿Cada canción como que representa algún estado? No, no, porque si no serían muchas. Esta yo creo que la sabemos la mayoría de las personas. Chicos, mi ábre de la bandera, ¿no? No. 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 Qué bonito Ay, con el video que ahorita me dan ganas de llorar y todo ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo no sé cómo se baila esto, tendré que verme algún vídeo, dejadme algún vídeo chicos, para aprender a bailar esta música. ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! Que México es valiente y nunca se ha rajado Viva la democracia, también la libertad Viva México, viva América Viva Oh suelo bendito de Dios Qué bonita esa canción Viva México, viva América Viva mi sangre por ti Haré Dios Se terminó ya, ¿no? Bravo, qué bonito Vale chicos, se ha terminado el videito ya Y al principio me puse toda sentimental, nostálgica, no sé Como dije en la primera parte del video O sea, a mí estos actos patrios me encantan más el de México Porque sé que lo sienten con el corazón Este año ha sido precioso Igual que el del año pasado Solo que claro, faltó ese calor humano Me encantaron los fuegos artificiales Igual iban al son de la música La orquesta lo mejor Y bueno gente, hasta aquí la reacción de hoy Espero que el video os haya gustado Y os haya entretenido tanto como a mí Yo sin mucho más que decir Me despido, bendiciones Y nos vemos en un próximo video ¡Mua!